... facilidades para que la investigación que el Ministerio Público está impulsando se lleven adelante. Siendo que esto ya está en manos del Ministerio Público, tenemos deber de reserva de la investigación. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es, nuevamente, en nombre del Dr. Fong y de la clínica, expresar nuestras más sinceras condolencias a los deudos de la muñequita Mili. ¿Por qué el Dr. Fong no ha hecho esas condolencias? Y someternos a la investigación y a las condiciones que tiene una investigación, que en este caso son de reserva. Ahora, la familia señala que habría habido una diligencia. ¿Cuál es la posición de la defensa? ¿Qué habría costumado? Nuevamente, y les voy a pedir mil disculpas por ser reiterativa, pero no tengo otra respuesta. Es que está en manos del Ministerio Público y nos sometemos a cualquier diligencia que ellos ordenen. ¿Cuándo hablan? ¿Has asesinado a detallar? No, no, no. No hay ninguna. Es más, ni siquiera hay una individualización todavía con respecto a la investigación. Doctora, ¿esa denuncia alcanzaría también al hermano del Dr. Víctor, a Jonathan Barriga Fong? Nuevamente, está en diligencias preliminares. Es el Ministerio Público el que determina eso. ¿Usted es familiar del doctor? Es importante. ¿Qué le vamos a ver? Soy abogada del Dr. Fong y estoy acá en mi condición de abogada del doctor. ¿Por qué no le dio el pésame directamente a la familia? Respondo por las diligencias que se están llevando a cabo y nuevamente, nuevamente, estamos sometidos a la reserva del proceso y dentro de algo tan doloroso y tan lamentable, esperamos que esto se esclarezca completamente. En momentos del Dr. Fong lo hemos visto salir en una camioneta echado, totalmente tapado, sin rumbo desconocido de su vivienda. No tengo una respuesta para eso. ¡Suscríbete al canal!